El Instituto Inteligente Gastroenterológico de Cuarto Nivel que se construirá en la Ciudad de La Paz es parte del plan de hospitales de los 49 centros de salud que se construirá en todo el país. Para ello, el gobierno central invierte 2.000 millones de dólares. Para 49 hospitales, 4 de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel, nuevas inversiones con una inversión de casi 2.000 millones de dólares. De los 49 hospitales que se construirá hasta el año 2022, 11 se encuentran en el Departamento de La Paz. Hablamos de un hospital de cuarto nivel, 3 de tercer nivel, 7 de segundo nivel. Además, el gobierno proyectó y firmó el contrato de construcción para otros tres hospitales. Nos referimos a los centros de investigación de medicina nuclear con una inversión de 100 millones de dólares y el hospital del sur con una inversión de 600 millones de dólares. Semana pasada o veces pasada firmamos la construcción de dos hospitales llamados de medicina nuclear para combatir cáncer. Uno en la Ciudad de Alto, otro en la Ciudad de La Paz. Y hasta con contrato, cuesta también otros 100 millones de dólares. La ministra de planificación manifestó que el Estado boliviano invierte 508 millones de dólares para los 14 hospitales que se encuentran en el Departamento de La Paz. En total son 408 millones de dólares como parte del plan hospitalario y 100 millones de medicina nuclear. En total 508 millones de dólares.